Ok, ok, hagamos esto una vez más. El coronavirus, COVID-19, diferentes cepas. ¿Qué ha pasado hasta ahora? Bueno, desde el 31 de diciembre del año 2019, hace bastante tiempo, empezaron a reportarse diferentes casos de neumonía. Estos casos se reportaron en China, en Wuhan específicamente. Todas las personas estaban preguntando, ¿qué rayos está pasando? ¿Qué es esto? ¿Por qué no me curo? Son muy parecidos los síntomas, pero al parecer no es nada de eso. Bueno amigos, en China son muy comunes las enfermedades y es por eso que la mayoría de las personas usan cubrebocas. Más que nada por la contaminación, por las bacterias que hay y por la sobrepoblación. Bueno, en este punto las personas estaban un poco confundidas porque este virus no daba indicios de que había sido originado por ninguno de estos aspectos, sino por la comida, específicamente del murciélago. Entonces, ¿qué pasa? Este pequeño amigo empieza a expandirse por todo el mundo. Y es así como a principios del año 2020, el virus empieza a expandirse poco a poco, llegando precisamente también a México. Uno de los síntomas más comunes es la tos seca. Precisamente se habían reportado muchos de estos casos de neumonía, pero la tos era algo que realmente ajustaba. Llegaba a ser una tos bastante desesperada, por así decirlo. Todo esto se reporta a la Organización Mundial de la Salud y es así como empiezan más investigaciones y, ¡oh sorpresa! Descubren un nuevo virus. Bueno, a continuación, y sé que ya te los han dado, pero de nuevo unos tips. Antes de que esto se vuelva más una guerra mundial, Zeta, recuerda usar cubrebocas. Segundo, lava tus manos con agua y con jabón y, por supuesto, usa gel antibacterial. También es importante usar de vez en cuando careta, si es que no soportas el cubrebocas. Y, por supuesto, los guantes. Tercero, ten mucho cuidado a la hora de consumir un alimento. No vayas a ser un perro. Recuerda, son los mejores amigos del hombre.